¡Holi! Yo soy Florencia y esto es Reaccionando al K-Pop parte 2. En este video vamos a ver nuevos grupos que me han recomendado... ¡Gato! ¿Hay un gato? ¡Gato! En este video vamos a ver nuevos grupos que me han recomendado, así como también otros viejos conocidos. Así que, ¡vamos! Primer grupo, G-I-D. Canción, señorita... ¡No! ¡Cenorita! ¡Cumbre año, Feli! ¿Va a explotar y todo esto? ¡Uf! Pura tragedia, ¿eh? Todo el estilo. ¡Cenorita! El siguiente video es de Stray Kids y la canción se llama Mirror. 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 ¿Qué pasa? Mirror. 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 Oh Oh Uh Tremendo la biografía Gracias Ahí Ahora la obra sí Eeeh, esta es linda Stray Kids Mira Ahora Go Go Bebe No sé De Mamamoo Supongo que se dirá así Tss Te partí Sólo ¡Suscríbete! Suscríbete Ch начал Tres 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 ¡Ay, qué estafadora! The Next Grupo ya es conocido, Twice, y ahora la canción que voy a escuchar de Twice es Fancy. La Clemente es Fancy Huntsman. Visto Benuto. ¿Qué es eso? Y invento una grasa completamente diferente. ¿Ah, terminó? Si, me voy a poner a bailar de nada. Ahora viene BTS Boy With Luv. Bueno, Boy With Luv. Luv. Ah, por cierto, con jersey. Bu. Es una escopeta Ah no, parece un paraguas Tiene un paraguas No me va Y por último, vamos con Kill This Love de Blackpink Siempre lo dicen packing ¡No! Es rápido No, does blackpink Voy a atrepellar ¿Va rasg Nitro peyar? Otra más, otra Qué poderosos Bueno, eso ha sido todo por hoy Suscríbanse y denle like Síganme en mis redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram Y yo creo que ya una tercera parte sería mucho A no ser Déjenme en los comentarios Las mejores canciones De K-Pop que les gustaría que reaccionara Y a ver si hay una tercera parte Y ahora sí Nos vemos en el próximo video I'm on vacation tonight I'm gonna lose my mind ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!